Sería terrible saber que lloras por las noches. Oh, mar, tú que desatas requemadas maromas y te alzas luego vencedor intrépido y solemne, después de doblegar el liodo rebeldísimo de las rocas. Sería terrible saber que lloras por las noches y que nadie sepa que estás despierto. Sería terrible saber que lloras por las noches y que nadie sepa que estás despierto. Sería terrible saber que lloras por las noches y que nadie sepa que estás despierto. Sería terrible saber que lloras por las noches y que nadie sepa que estás despierto. Sería terrible saber que lloras por las noches y que nadie sepa que estás despierto. Sería terrible saber que lloras por las noches. Sería terrible saber que lloras por las noches y que nadie sepa que estás despierto. Sería terrible saber que lloras por las noches y que nadie sepa que estás despierto. Y que nadie sepa que lloras por las noches y que nadie sepa que estás despierto. Y que nadie sepa que estás despierto. Y que nadie sepa que estás despierto y que nadie sepa que estás despierto. Sería terrible saber que lloras por las noches. Oh mar, tú que desatas requemadas maromas. Y te alzas luego vencedor intrépido y solemne, después de doblegar el yodo, rebeldísimo de las rocas. Sería terrible saber que lloras por las noches. Y que nadie sepa que estás despierto. Y que nadie sepa que estás despierto. Y que nadie sepa que estás despierto. Y que nadie sepa que estás despierto.